Bueno, flipis Bueno, vamos a terminar con este evento Nos ha cogido el toro, pero sí, ahí estamos 100 Nivel 42, nivel 27 y nivel 46 Oh, shit No sé quién coger Bueno, voy a Voy a utilizar algo de cura Vale, si, si, si Y Gargantus For example Voy a coger a un amigo, este amigo Hará un ataque chusquero Pero, pero me da igual Me da igual, tengo que atacar con algo Bueno, atacan estos tres primero A no ser que me revienten del tirón Vale, ataque de mil Sin problemas Vale Vale, ataque de mil Y algo también, entonces el de arriba será el que Pegar a los pepinazos de Mieturos Oh, shit Me mata el Aniquilator El que más fuerte me ataca, me cago En la puta de oro Vale Vale, pues entonces vamos a atacar Oh, 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 oh Sí, sí, sí Criticazo Vale, entonces estos dos son los que menos me preocupan Vale, porque el ataque es triple Y es ataque triple débil Vale Voy a atacar aquí, por ejemplo Vale Lo mato también Y ahora queda El hombre nieve Vale Que entre estos dos ataques Debemos de dejarlo listo Ya el número 100 Oh, oh, oh Sí Vale A ver Gargantus Que se saca de la manga Oh, shit Oh, sí, sí, sí Sí, sí, sí Perfecto 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 Estrellaca de oro Estrellaca de oro Y se acabó Se acabó el evento Bueno, se acabó el evento Como digo siempre, nada Like, suscribiros Y bueno En el siguiente evento Esto es importante En el siguiente evento No voy a subir vídeo De todos los eventos Vale Voy a subir vídeo Solo de 100 ¿Por qué? Voy a intentar terminar En 3 días El evento Vale Así que nada Like, suscribiros Y dentro de poco Tenéis el número 100